del día, oficio número 106-AN-RTB-2018, Quito 12 de junio de 2018, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, por medio de la presente y en atención a lo dispuesto en el artículo 9, numeral 21, artículo 12, numeral 22, inciso segundo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito la modificación del orden del día de la sesión del Pleno número 520 a fin de que se incluya como segundo punto el proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional solicite la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional a los familiares de los señores Paul Rivas Bravo, fotógrafo Javier Ortega Reyes, periodista, y Efraín Segar Abril, conductor del equipo periodístico del diario El Comercio, con la finalidad de que presente información relevante al caso. Por los fines correspondientes, adjunto el proyecto de resolución. Atentamente, ingeniero Raúl Tello Benalcázar, asambleísta por Pastaza. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Buenos días, señora Presidenta, colegas asambleístas. En días pasados recibimos en este Pleno en sesión reservada a los funcionarios o exfuncionarios que tuvieron la responsabilidad del manejo de la crisis de los periodistas secuestrados y posteriormente asesinados en la frontera norte. En ese momento, de pronto, en esta asamblea no consideramos la necesidad de recibir la versión de los familiares de los periodistas asesinados. Pero tengo entendido de que los familiares se han acercado a muchos asambleístas y algunos de ellos han hecho llegar a la presidencia de la Asamblea comunicaciones pidiendo de que el Pleno de la Asamblea Nacional reciba a los familiares de los periodistas asesinados. Se presume de que ellos tienen información relevante que entregarnos, de que tienen información que contradice lo que los exfuncionarios vinieron a presentar aquí en la Asamblea Nacional. Y yo creo de que cuando se ha cometido delitos en contra de personas que tienen que ver con secuestros, que tienen que ver con asesinatos, no se puede dejar ni una sombra fuera de la verdad. Por el contrario, en cualquier momento de la historia se tiene que buscar esa verdad. Y se tiene que buscar esa verdad en la perspectiva de que en base a ello podamos construir la historia y que podamos también determinar qué es lo que queremos en el futuro, las acciones que debemos de tomar en el futuro. Además de ello, en este caso en particular es indispensable que atendamos al principio de contradicción. Si los exfuncionarios vinieron aquí a dar su versión de los hechos, es indispensable que los familiares que han tenido acceso a informaciones inclusive de organismos internacionales nos presenten también sus versiones para que esta Asamblea Nacional, los asambleístas, en el cumplimiento de nuestra tarea fiscalizadora, podamos determinar acciones si son necesarias en contra de quienes estuvieron al frente del manejo de esa crisis que se dio alrededor del secuestro y posterior asesinato de los periodistas. Por ello, señores asambleístas, yo creo que siendo consecuentes con el pedido, con la solicitud, con el clamor de los familiares de los periodistas asesinados, es imprescindible que les recibamos aquí y les escuchemos, les escuchemos en sus versiones, les escuchemos en su verdad y que posteriormente esta Asamblea Nacional pueda sacar las conclusiones pertinentes. No podemos ya, una vez que ha transcurrido determinado tiempo, dejar en el olvido algo que es extremadamente doloroso para las familias de los periodistas y no únicamente para ellos, sino para la libertad de expresión y para los medios de comunicación en nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Tiene respaldo la moción. Listo. Señora Secretaria, por favor, para tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. 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 117 asambleístas, perdón, 118 asambleístas en la sala, señora presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada, el cambio de solicitud al orden del día presentado por el señor asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su voto. Gracias. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. 118 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Se aprueba el cambio de solicitud de orden del día presentado por el señor asambleísta Raúl Tello Benalcázar.